En Veracruz hace falta revisar la legislación para armonizarla con los instrumentos y tratados internacionales en cuestiones de género, pero además un mayor compromiso por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado para dar una respuesta de calidad a las mujeres que viven violencia. Para Marta Mendoza Parisi, extitular del Instituto Veracruzano de las Mujeres y especialista en cuestiones de género, la persistencia de la desigualdad y la violencia es una realidad que enfrentan todas las sociedades en general, incluso en los países más desarrollados. Por ello insistió en la necesidad de revisar toda la legislación. Revisar toda la legislación, se falta volver a revisar la legislación para poder armonizarla con los instrumentos y los tratados internacionales. Hace falta, yo diría que un mayor compromiso de la Procuraduría de Justicia para dar una respuesta de calidad y con calidez a las mujeres que viven violencia. Me parece que sobre todo eso es fundamental. Agregó que es necesario que se apliquen los protocolos que existen de protección y defensa de las mujeres. Y bueno, a mí me parece que el funcionariado de la Procuraduría debe conocer estas guías de orientación para la atención a la violencia. Marta Mendoza Parisi se pronunció además porque en el sistema judicial se apliquen los protocolos para juzgar con perspectiva de género, situación que no se da en todos los casos, pues en muchos de ellos se deja de lado la violencia de la que son víctimas las mujeres que cometen un delito contra su agresor para proteger su vida. Ahora que ha salido el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que justamente atiende todas estas causas que originan en muchos casos la comisión de ciertos delitos y me refiero en el caso de las mujeres que viven violencia y que a veces es por cuestiones de salvar su vida y que a veces se invisibilizan. En ese tenor consideró que se debe conocer el origen que tiene la violencia contra las mujeres y lo que para las mujeres representa la agresión. Porque si bien es un tema del que se ha hablado mucho, pero a veces pareciera que se olvida y entonces si no tenemos claro cuál es el origen de la violencia, pues difícilmente se puede atacar el problema. Abundó en que actualmente existen nuevas formas de encubrir la violencia, pues hay nuevas formas de presentarse. Lo que se llamaría el sexismo benévolo y la violencia simbólica, entonces bueno, son esos temas. El sexismo benévolo y la violencia simbólica, como formas culturales, nuevas formas culturales de violencia contra las mujeres. Informó para Oye TV Adrián González Acosta. 841-2877 841-2877 Gracias.